Cambio Radical Con Facundo, Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y en una labor coordinada entre las autoridades y la administración departamental y del municipio de Arauca se realizó una jornada para la recuperación del espacio público en el sector de los foros hasta la cancha de los guíres La administración departamental y la fuerza pública entregaron balances sobre los operativos en la zona de frontera y la recuperación del espacio público de la ciudad Nosotros como gobierno departamental y fuerza pública y gobierno municipal hoy podemos decirle a la ciudadanía que gracias a ese trabajo articulado de todas las instituciones y la colaboración de todos los medios de comunicación y de la población civil pues hoy hemos podido darle otra cara a la ciudad y por eso consideramos que todos los operativos que estamos haciendo los hacemos siempre pensando en el bienestar de todos los colombianos pero ante todo perseverando siempre la vida La recuperación de la ciudad en el sector de los libertadores continuará y en las canchas de los guíres Es un trabajo muy dispendioso que llevará mucho tiempo porque pues quitar a veces las costumbres de la comunidad pues no es fácil pero lo vamos a hacer constantemente no solo en ese sector sino ya vamos a empezar a tocar otros focos que pues sin duda también están afectando todo lo que tiene que ver con la convivencia y la seguridad en nuestro municipio como lo de la cancha de los guíres que esperamos muy pronto con la colaboración de todos los medios y de la comunidad lograr también de una u otra manera bajar esos índices que tienen tan afectada a la población y que a diario pues se quejan en el tema de los robos, del microtráfico, del contrabando de todos esos delitos que sin duda no podemos permitirlo ni a colombianos ni a venezolanos la gente que esté en nuestro territorio debe ser gente de bien La Fuerza Pública y la Administración Departamental vienen trabajando en la recuperación del espacio público en esta zona de frontera Se ha ido trabajando y ustedes han visto los resultados son ustedes los que nos ayudan a evaluar el trabajo que hemos hecho y por eso pues no tenemos sino gratitud hacia los medios para que invoquemos a la comunidad a tener cultura ciudadana, a querer nuestra ciudad porque la convivencia y la seguridad debe ser un objetivo de cada uno de los araucanos y no solo de la Fuerza Pública Los operativos en la zona de frontera continuarán hasta que se haya recuperado el espacio público en estos dos lugares de la ciudad